Bien amigos, buenos días, ¿cómo andan? Fíjense que tenía mucho que no venía por esta zona acá de Capula. Vamos ya de regreso a nuestro extrañado y amado Jiquilpan, Pueblo Mágico. Y pues bueno, Morelia ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo para esta zona. Y cada vez está, pues más fraccionamientos y fraccionamientos y fraccionamientos por este lado. Nosotros vamos a tomar ahorita una ruta alternativa para cuando tengas la oportunidad de venir a Morelia y quieras ir hacia lo que viene siendo la zona de Ixtapas y Guatanejo, de Lázaro Cárdenas. Puedes agarrar la autopista México-Guadalajara y antes de llegar a Morelia está el entronque hacia lo que viene siendo este, esta parte de, del entronque que pasa aquí por Capula. Pasa por Capula y puedes agarrar hacia Ixtapa. Sí, ahorita la carretera ya de Ixtapa está colapsada, pero puedes, tienes esa opción de hacerlo. Así que, pues empieza la lluvia, hoy empieza a llover ya también por acá en la capital michoacana. Ya, ya vamos de regreso. Estoy valorando porque se me antojan mucho unas carnitas, pero, va a estar lloviendo. Así que, quizás este, pues en el próximo viaje me vengo a Quiroga a comer unas carnitas. Pero este es, este es parte de la salida de Morelia, donde ya hay muchísimos fraccionamientos acá por esta zona. Esta era la carretera tradicional, esta era la, pues la única carretera que teníamos hace algún tiempo. La México, México-Guadalajara, precisamente, que pasaba por Jiquilpan, la número, si no me equivoco, la 15. Y bueno, ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo Morelia por acá. Muchos desarrollos, muchos fraccionamientos. Y, pues obviamente, la carga vehicular es importante. Así que, déjame ver dónde debe estar la salida. Aquí llegamos ya. Y aquí dice, Cuto de la Esperanza, Joyitas, Morelia, Quiroga. No, bueno, todavía no. Debe decir, este, Guadalajara. Guadalajara Cuota. Y un poquito más para, para adelante. Déjame ver. Y si no, ahorita agarramos el GPS. Pero bueno, creo que por aquí no. Ese es más adelantito. Así que, pues bueno, esta es la parte. Este cerro, cuando venías a Morelia, lo veías que se estaba, que lo usaban para banco de materiales. Pero ahorita prácticamente ya, ya casi ha desaparecido. Mira, allá al fondo, a la derecha, lo estás viendo. Y, pues bueno, esta es la parte. Saludos a todos. Hoy tuvimos una estancia muy grata. El Hotel Alameda, buenísimo, súper recomendado, súper limpio para aquellos que tienen todavía la psicosis del COVID. Realmente nos estuvieron aplicando gel en cada momento. El aseo a la habitación. Cada que salías del elevador te podías poner gel. Muy, 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 muchas medidas de seguridad. Muy buena estancia, muy buen hotel. Realmente no escuchas nada de ruido. Te levantas ya, pues bien descansado. Así que, si tienes la oportunidad de venir a Morelia y quieres buscar un buen hotel, te recomiendo el Hotel Alameda. El costo no es inaccesible. Más o menos lo mismo que cuesta en Jiquilpa. Mil, mil y cacho de pesos, dependiendo lo que quieras. Y sí, aquí viene... No, pero está la libre y está la pista. Entonces, tienes que buscar la cuota. Entonces, por aquí te debe decir... Pero bueno, esa es la parte de hoy mostrarles un poquito. Y todavía, mira, por acá siguen los fraccionamientos. Esto, pues ya es nuevos desarrollos. Propiamente ya no estás en Morelia. Ya viene estando en Capula. Pero hasta acá está creciendo ya Morelia. Y se sigue desarrollando y creciendo, creciendo, creciendo Morelia. Teniendo, pues más posibilidades de crecimiento. Tengo mucho que no vengo por acá. Igual, no sé, te debe traer mucha nostalgia esta parte de la carretera. Voy un poquito más despacio porque luego me paso, me paso los accesos. Así que, pues esta es la parte que tú puedes venir. Oye, Carlos, si quiero ir a Ixtapa, pues bueno, puedes agarrar de nuestra región la carretera México-Guadalajara. Y está la salida antes de Morelia, que es la que queremos entroncar ahorita. Para agarrar la pista e irnos hacia allá. Y evitar, pues bueno, todas las curvas de Quiroga, de Pátzcuaro y de todo lo que esté por allá. Así que, amigos, saludos. Creo que ahí viene ya. Alcanzo a ver algunos accesos. Vamos a ver. Así que te invito a que te pierdas conmigo. Te invito a que sigas en las rutas. Y estos son los caminos de Michoacán. Ojalá mi niña pueda poner ahí caminos de Michoacán para ponerles esa linda canción. Y sí, seguramente este es el acceso. Aquí ahora sí ya alcanzamos a ver. Cuatro Carriles. Ixtapa, Pátzcuaro, Quiroga. Aquí, mira, Ixtapa, Pátzcuaro. Nosotros vamos a ir, obviamente, en sentido contrario. Pero este puedes agarrar también hacia Ixtapa, Pátzcuaro. Y desde luego nosotros vamos ahorita a agarrar este México. Y desde luego Guadalajara, Cuota, para irnos hacia Guadalajara. Y este entronque vial, que también está listo aquí. Salida. Y vámonos. Derecho sería la carretera original. Aquella pista, aquella carretera con tantas curvas. Con lo que viene siendo la parte de los árboles que cubrían la carretera. Un camino muy bonito. Y ahorita, al parecer, sí, sí te regresas un poquito. No propiamente te regresas, este, hacia Morelia. Si no vas, la carretera nos va a ir desviando cada vez un poquito más hacia la izquierda. Porque aquí vamos, mira, México. Guadalajara 281. Pero como ahorita en Morelia, de donde estábamos, este, hacíamos menos tiempo por acá. Porque se está arreglando ahí en el, en el tecnológico. La salida hacia Salamanca. Se está arreglando. Entonces, había un caos vial que nos aventamos fácil, 40 minutos, 40 minutos para pasar por ahí. Y por acá estaba la ruta un poquito más, más, este, más amena, más, más larga. Más, un poquito más larga a lo mejor. Pero, este, pues, más fácil de, de poder accesar. Y, bueno, la carretera sola, mira. Este, este sería el entronque carretero que conecta la autopista México-Guadalajara con Morelia-Lázaro Cárdenas. Para que pudiéramos, desde nuestra región, venir en pura autopista. De hecho, no es una autopista, es una super. Es una, es una pista con acotamiento solamente. Pero, pues, bueno, te permite llegar, este, pues, en un buen promedio de velocidad. Llegar rápido a lo que viene siendo Lázaro Cárdenas. Así que, si tú alguna vez estás en nuestra región y quieres ir al puerto de Lázaro Cárdenas, a las playas michoacanas. Por parte de, de acá cerca de Lázaro Cárdenas. Pues, bueno, la opción que tienes es venirte a México-Guadalajara. Agarras este entronque. Y, pues, bueno, la pura super. Y, bueno, los trailers, mira, bien educados. Permiten el rebase. No sé que ustedes me vamos a permitir el rebase de la camioneta. No quiso rebasar. Bueno, porque viene un trailer atrás de nosotros, el que acabamos de rebasar. Pero, bueno, esta es la carretera. El entronque entre ambas autopistas. El entronque carretero. Y, bueno, ahí viene la primer caseta de cobro a un kilómetro. Eso sí, te vas a encontrar, híjole, como diez mil, diez mil casetas de cobro, ¿eh? Este, en esta, en esta parte vamos a sacar también, a preparar la cuota, la cuota, la cuota. Ojalá que algún día en México no tengamos, este, carreteras de cuota, que todo sea, que todo sea libre. Vamos a decir también cuánto cuesta esta. Hay una que es bien cara, pero hay otra que es más baratita, así que, vamos a ver cuánto cuesta. Y aquí, ¿cuál derecho es libre de tránsito, verdad? Bueno, en fin. ¿Dónde está? Treinta y... Sesenta y tres pesos, mira, nada más. Buenas tardes. Nada de barato. No es barato. No es tan bonita las carreteras. Mi esposa dice, no, oye, no está nada de barato las carreteras en México. Cuatro treinta y siete. Cuatro treinta y siete vueltos, bueno. Gracias. Vámonos. Gracias, gracias, gracias. Vámonos. Así que, este, pues bueno, parte, hay que guardar el... El comprobante. Y vámonos. Esta es la parte, son de... Según he hecho cuentas, la parte de... Este... No, pégalo. Este... Sale como más de mil pesos ir a Xapa en puras casetas, en puro peaje. Entonces, sale más caro que el avión, yo creo. Pero bueno, a veces hay vuelos más baratos a Cancún y a Los Cabos. Pero este es el entrón que te lo estamos mostrando para que si alguna vez tienes la oportunidad o quieres viajar, pues puedes hacer esta... 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 Esta opción. Que... Re de los caminos. Mira, ahora ando así como tú cuando andabas viajando. Así que... Pues los escenarios... Ahí están, mira, bonitos. Pues sí. La carretera libre también está muy... Muy bonita. Que vayas a mirar con carnitas. Sí. Estaría bueno. Sí se me antojaba en el otro día. Pero bueno, ya hemos comido bastante aquí en Morelia. Así que... Hoy no vamos a comer carnitas en Quiroga. La línea roja que tú estás viendo ahí en la carretera es... Si el vehículo no tienes frenos, hay una rampa de emergencia. Entonces tú sigues esa línea roja y vas a salir a alguna rampa. Así que... Pues espero nunca te quedes sin frenos. Y que puedas ir viendo. Así que vamos ya de regreso a nuestra tierra, a nuestro amado Jiquilpan. Jiquilpan pudiera haber decidido vivir en cualquier ciudad de México. Pero me encanta Jiquilpan. La verdad, la tranquilidad, la paz. Y vamos a luchar por seguir mejorando, innovando, metiéndole ideas. Tratando de influenciar a las autoridades. A que nos hagan caso por la buena. Para llevar adelante. Y ahí vamos rozando, rozando, rozando la lluvia que quiere llover. Que amenaza con llover. Y aquí en Morelia no nos llovió. Tuvimos días soleados. Tuvimos días, pues bueno, medio nublados. El clima fresco. Bastante fresco. Había mucho relámpago. Se alcanzaban a ver allá para... Para la Ciudad de México. Este... Las lluvias que están cayendo por ahí. Bien, pues bueno. Allá al fondo se está quedando un poquito sin señal. Ya vamos a terminar la transmisión. Si pudiéramos estarte narrando toda la... Toda la pista. Pero bueno. Vamos a... A llegar. Este... Vero Yepes me está mandando las fotos para su boda. Ahora sí. Este... Ahorita... Que tenga oportunidad, amiga. Ahí te las... Te las reviso. Pero bueno. Ahí vamos de regreso, eh. En el poderosísimo Bora. GLI. Volkswagen Power. Eh. ¡Jajuy! Y bueno. Todos nuestros amigos de México. También como les está yendo allá con las tormentas. Ayer veíamos que... En el estado estuvo... Terrible. Todavía se ve... Este... Hacia allá. Aquella zona que está lloviendo muy fuerte. Ojalá... Este... Puedan salir con bien. Y bueno. Este es el entronque carretero. Estamos pasando justamente. Mira. Este puente lo dejaron sin terminar. Nada más dejaron el puente. Y no hay acceso a él. ¡Wow! Va a ser este... Va a ser este... Este... ¿Viste el cartoncito? Eso es para que te asustes. ¡Ja, ja, ja! Para que te asustes y piensas que es la patrulla. Pues bueno. Vienes... Aquí empiezas a bajar. Y de repente. Pues la velocidad empieza... Como que a ganar. Y aquí le vas ganando tiempo a la carretera. Lo que haces es... Haces de cuenta... Eh... Todo el entronque de Morelia hasta la autopista. Que son 32 kilómetros. Pues bueno. Aquí te lo... Vienes en pista. Te cuesta 62 pesos. Pero vienes a un promedio de velocidad más alto. Que en lo que vienes allá. Ya nos empieza a caer algunas gotitas. Ya estamos como que surfeando esas nubes. Bien. Mira. Nos volvemos a conectar. Este... Aquí estamos ya bajando hacia lo que viene siendo el entronque. Hacia Cuitseo. O sea. Vamos a ver el lago. Vamos a ver el lago. Y el lago sigue secándose. Fíjense amigos. Que a pesar de las lluvias tan fuertes que ha habido. Seguimos viendo el lago de Cuitseo. Que tristemente está muy seco. Ojalá... Ojalá recupere... Ojalá recupere en esta temporada algo de su nivel. Y algo de su capacidad. Así que... Pues seguimos... Seguimos viajando. Te invito a que viajes un poquito con nosotros. Desde Morelia, Michoacán. Estamos en el entronque carretero. Autopista de Occidente. Con la autopista México. Desde Morelia. Morelia Lázaro Cárdenas. Y por aquí pasaría. Si te quieres entroncar en las dos. O si quieres usar esa ruta alterna. De desviarte de Morelia. Y no pasar por Quiroga. Por Zacapu. Por los once pueblos. Y agarrar la pista. También la carretera. La verdad me encanta lo de las curvas. Lástima que mis hijas se marean mucho. Pero... Esta es la autopista Cuitseo Pátzcuaro. Así se llama. Este entronque que une a ambas carreteras. Ambas autopistas. Y bueno, mira. Vamos a dejarte la transmisión para que alcance a ver el lago. Espero que se alcance a ver ahorita aquí a la siguiente bajada ya. Para que veas como hay solamente ya unos espejos de agua. Ojalá esta temporada de lluvias pueda llegar hacia acá. No como llovió allá en el estado. No lo deseo. La verdad sí hubo muchas pérdidas por allá en el estado de México. Pero saludos esperando que todos mis amigos del estado de México. Bueno, ya vamos a bajar. De repente me agarra así en curva la señal de que ya regresa y no regresa. Pues bueno, este es el viaje de la autopista Cuitseo Pátzcuaro. También si quieres venir a Pátzcuaro sin necesidad de pasar por toda la cañada de los Once Pueblos. Por Zacapu. Por venir hasta Quiroga. Puedes agarrar esta parte de la autopista. México-Guadalajara. Y agarras este entronque. Así que, pues este es nuevo. Relativamente nuevo. Tiene poco que se... Y, pues mostrándotelo también. Así que, vamos a bajar ya aquí. Yo creo que vas a alcanzar a ver. En la siguiente bajada. Lo que viene siendo. El lago de Cuitseo. Un poquito más adelante. Medio kilómetro más. Yo creo que lo vas a alcanzar a ver. Y bueno, mira. Ahí vienen los soldados. Que ahorita, este... El gobierno... Sigue la línea roja. Bien, amigos. Pues bueno. Ya vamos bajando. Ahora sí al lago de Cuitseo. Se va a ver allá al fondo. Ojalá se empiece a llenar un poquito más en esta temporada. Y bueno. Como te decía. Si tú alguna vez vienes en autopista y te quedas sin frenos. Continúas con esta línea roja. Y más adelante va a haber la rampa. Que esta es la rampa que yo he estado solicitando en Jiquilpan. Que se rehabilite en esta carretera de la muerte. Lo que viene siendo la carretera hacia Manzanillo. La internacional. Y pues bueno. La 110. Aquí mira. Sigues con la línea roja. Tendrás que poner tus preventivas. Aquí rampa de frenado. Más adelantito. Aquí te sales. Y esta es la rampa. Esta es la rampa que estamos solicitando allá en Jiquilpan, Michoacán. Una similar. Y aquí estás viendo el lago ya. Un poquito con más agua. Pero alcanzas a ver que está seco. Así que. Mostrarte que toda esa planicie. Es lo del lago. Así que invitarte a que. Pues sigamos cuidando todos. Nuestro ambiente. Nuestro medio ambiente. Como se dice. Porque nos estamos quedando sin lagos. Mira. Se está secando. Cuitseo tristemente. Ese es el agua que ha podido recuperar. Una manchita de agua todavía. Estamos bajando. En esta autopista. Cuitseo Pátzcuaro. Vamos este. Hacia. Tomar ahora. La México Guadalajara. Hacia Guadalajara vamos. Ay mira. Vamos a pasar por un túnel. Direja. Se nos va a ir la señal otra vez. Así que se nos va a ir la señal. Yo creo. Al pasar por este túnel. Mira que bonito. Qué miedoso. Eh. Mira nada más. Qué chulada. De los ingenieros mexicanos. Que construyen. Eh. Uh. Qué tal. Qué chulada. Y ahí viene ya la luz. Al final del túnel. No vayan hacia la luz. No vayan hacia la luz. Por favor. Y bueno ya. Salimos del túnel. Y vamos bajando. Continuamos bajando. Continuamos bajando. Y vamos hacia. Hacia el lago de Cuitseo. Ahorita mostrarte el lago. Y pues bueno. Hay que hacer. Lo que. Cada quien. Nos toca. En nuestras manos. Tratar de cuidar. El planeta. Porque. Es el único. Planeta que tenemos. Que puede ser. Habitable. No se ha descubierto. Ningún otro. Hasta el momento. Y aquí alcanzas a ver. El lago. Mira. Qué chulada. ¿Verdad? Ahí está. Mira. Y la manchita de agua. Solamente. Y todo lo demás. Kilómetros y kilómetros. Seco. Esta es parte de. De la autopista. Cuitseo. Pátzcuaro. Y pues bueno. Bajando. Vamos a tratar de. En cuanto tengamos. Espacio. Poder rebasar el trailer. Nos está dando. El paso. El orillarse al acotamiento. Gracias. Y vamos. Viene una nueva rampa. De frenado. Si tú ves. Sigues la. La línea roja. Y esto es lo que vamos a seguir. Pidiendo a nuestras autoridades. Ojalá nos hagan caso. Ojalá algún día. Lo podamos hacer. Tener esa rampa. De acceso. En Jiquilpa. Tener esa parte. Creo que. La han de estar dando. Mantenimiento. Quizás. Algún vehículo se fue. Un kilómetro y medio. La rampa de frenado. Ah. Están limpiando aquí. La zona de derrumbes. Así que. Pues disminuimos. Como siempre. La velocidad. Y. Aquí viene. Sigue la línea roja. Y sales a la rampa salida. Dos kilómetros. Aquí. Maneja con precaución. Te dice. El trailer que quiere pasar. Nos pasamos al acotamiento. Para permitir el rebase. Bajando. Bajando. Y ahorita vas a ver. El lago de Cuiteo. Nuevamente. Ah. Están limpiando. Mira. Están trabajando. Y aquí. Mira. Se fue. Quizás. Algún vehículo. Ahí en la curva. Sigue esta. Esta línea. Y ahí viene la rampa. Esta rampa. Amigos. Es lo que estamos pidiendo. Allá. En nuestra ciudad. De Jiquilpan. Y ahorita vas a ver. El lago. La rampa. Y todo. Mira. Ahí está. Vamos a girar poquito. Esta rampa. Una rampa. Una rampa similar. Es lo que estamos pidiendo. Ya por aquí. Golpeé el teléfono. Así que. Eso es lo que pedimos. Para allá. Que se haga. En Jiquilpan. Y el lago. Pues bueno. Ahí alcanza a ver. Vamos a despedir la transmisión. Amigos. Gracias por habernos acompañado. Hoy desde Cuiteo. Michoacán. De este lago. Mandándote saludos. Así que. Hasta la próxima. Vámonos. Vamos. ¿Qué te hace? Sit down. ¿Qué te hace? Marín.